Bueno, lo bueno que tiene esto, que me sorprendió, esta Mercedes, es que la caja de cambio es automática, funciona muy muy bien, a diferencia de lo que usualmente son las cajas automáticas que responden poco, le cuesta, sin embargo acá está bien. Por ejemplo, ahora si quiero adelantar a este vehículo azul aquí, simplemente piso y sale. Ahí me lo fue. Cosa que muchas cajas automáticas no lo hacen. Parece que hay que adivinar a lo que uno quiere hacer. Y de última, si no sale tanto como yo quisiera, puedo pasarlo a manual por un momento. Por ejemplo ahora, si quiero adelantar este Civic acá, hago un rebaje y me mando por acá y sale. Y después el automáticamente vuelve automático de nuevo. Muy bueno, la verdad que me gusta mucho esta Mercedes. Gracias. 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 Gracias.